Agradeciendo a nuestros invitados internacionales que he tenido la oportunidad de conocerlos en diferentes escenarios, a mi profesora doctorado, la doctora Cummins, gracias por acompañarnos. Siempre uno recuerda a los profesores que han hecho parte de su formación y ahora en el doctorado más aún. Y le decía yo a ella en son de charla que cuando hablamos del evento, nosotros en el doctorado, a uno siempre le dice a los profesores, la Cummins, entonces yo le decía invitemos a la Cummins, que era nuestra profesora de investigación, gracias doctora Cummins por estar aquí. Y hay veces uno conoce gente en escenarios que uno ni se imagina, entonces tuvimos la fortuna de ir a un evento muy interesante en Punta Cana y quién no va a Punta Cana a un evento de investigación y de innovación. Entonces yo tenía que ir a Puerto Rico y tenía que escoger en Punta Cana a Puerto Rico y yo no, yo voy para Punta Cana. Y conocí a la doctora Jacqueline Sepulveda, una investigadora que hoy cuenta con 11 patentes, en esa época eran 11 doctora, ustedes nos dicen si hay 11 patentes registradas, toda una carrera en investigación y yo dije no. Y qué bueno conocerla cuando tengamos nuestro evento y él nos acompaña. Al doctor Cobo por toda su experiencia, siempre Marisol me dice, ella va conociendo gente y también tuve la oportunidad de escucharlo en otro evento y yo que nos acompañe, que nos transfiera a todos estos conceptos de innovación y a todos y cada uno de ustedes que hacen parte del sistema Uniminuto por estar hoy aquí. El sistema Uniminuto, gracias a Dios, siempre está repensándose, siempre está reflexionándose. Hoy tenemos el sistema de investigaciones que estamos construyendo y los sistemas se construyen con las personas, definitivamente las personas son la esencia de todo. Por eso tenerlos a todos ustedes aquí desde todas las partes del país es todo un gusto. Para nuestros invitados internacionales, pues nosotros estamos de norte a sur, de occidente a oriente, entonces hay de todas las partes del país, hasta de las más lejanas. ¿Ya llegaron los de Mitú? Por allá está Mitú. Después les presentamos a nuestros invitados, ¿dónde está Mitú? Y lo bonito que ellos hacen de investigación en ese entorno, muy alejado de ese centro de Colombia, pero que hace una contribución muy grande. Y así podíamos preguntar, y pregunté por Mitú, porque nosotros es muy representativa la región, por su ubicación, por su desarrollo. Después les contarán ellos cuántos, muchos de ellos se demoran para llegar aquí, para estar hoy aquí en Bogotá, cuando salieron de sus casas, para poder acompañarnos. Bueno, y vienen haciendo un ejercicio en esta construcción de sistema que se hace con las personas en el ejercicio de la investigación, de seguir buscando, de seguir indagando. Y yo veo hoy otro Uniminuto, cuando los veo a todos a ustedes aquí sentados y que aceptan ese llamado, porque son muy importantes ese llamado a la investigación, porque es algo que venimos haciendo hace no mucho tiempo, que venimos construyendo hace unos 10 años, porque ustedes saben que siempre nos definíamos como una institución de docencia, y manejábamos que éramos una institución de docencia y que hacíamos investigación, pero que lo fundamental era la docencia. Pero poco a poco hemos ido identificando que la investigación es fundamental para el sistema Uniminuto. Y la vamos construyendo a poco a poco con cada uno de ustedes. Además, yo decía en un escenario, podemos seguir llamándonos institución de docencia, pero tenemos que hacer una fuerte investigación. Una investigación para el aula, pero también una investigación de lo que hacemos en el día a día. De ese llamado que somos una institución muy social. Siempre hemos Uniminuto la institución más social del país. Y yo les decía, ¿y eso dónde lo tenemos escrito? ¿Dónde están los documentos que no soportan? Porque sí lo venimos haciendo. Y eso es lo que en el ejercicio que hacemos con las regiones de ir transformando, que tenemos que ir documentando para que se conviertan en proyecto de investigación en el día a día que hacemos. O sea, aquí vamos construyendo ese sistema y lo vamos construyendo con las personas. Y esas personas poco a poco han ido creando su ADN. Yo les decía en estos días a un equipo muy pequeño, a principio de año, cuando nos reunimos con lo de investigación, que hay que construir el ADN del investigador en Uniminuto. O sea, ¿cómo debe de ser el investigador en Uniminuto? ¿Cómo debe de crear su proyecto de vida alrededor de la investigación? Porque la investigación no es una tarea. La investigación no es porque me dieron unas horas en el plan de trabajo. La investigación no es porque tenemos que cumplir con unas condiciones de calidad. Sea para el CNA o sea para el Ministerio de Educación en CONAS. O sea, la investigación no debe ser un requisito. La investigación debe ser nuestro diario de vivir. Y eso se hace cuando las personas lo convierten en su proyecto de vida. Y ese ha sido nuestro discurso en este año larguito, bueno, en el año que estoy cumpliendo en la Vicerrectoría General Académica. Y es cómo cada cosa, cada labor, cada rol que jugamos en Uniminuto se convierte en nuestro proyecto de vida. Y hoy, cómo la investigación se convierte en el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Entonces, que supere todo eso que estoy hablando. Que supere el plan de trabajo. Que supere las horas que nos asignan. Que supere una convocatoria. Que supere un contrato laboral. Y que sea una esencia de vida. O sea, que más allá de entregarle a la institución, se convierta en el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Eso es lo que queremos. Y esa es la construcción que buscamos. Que cada uno de ustedes sea un investigador. Porque es parte de ese proyecto de vida. Y así, si cada uno de ustedes lo asima como ese proyecto de vida, pues lo podemos llevar al beneficio del sistema. Y podemos construir un mejor sistema en esta esencia o en esta función sustantiva. que no está reclamando el país. Ustedes saben que cada día más nos piden investigación. Y hemos investigado. Yo veo que hemos mejorado cantidades. Y veíamos en la Feria del Libro las producciones de los investigadores. Las participaciones en eventos nacionales e internacionales. Las ponencias que ustedes enviaron a este evento que este año superó todo. Fueron más de 144. 200. Es que estábamos bien. Ponencias. O sea, allá se ve toda la participación del sistema. Pero ahora tenemos que ir por la búsqueda de algo que quiero invitar a todos a que lo hagamos. Ya tenemos grupos, tenemos los semilleros, tenemos lo más importante, las personas. Vamos a construir ese proyecto de vida al investigador que se vuelva el ADN de la investigación. Pero necesitamos algo muy importante. Y es que todo eso que estamos haciendo logre visibilidad y logre reconocimiento. Necesitamos visibilidad y reconocimiento. Porque cada vez que yo recibo un informe, cada vez que lo leo, otra vez me piden las condiciones de calidad, lo que quieran, investigación. ¿Sí? O sea, hacemos mucho, pero toda falta que nos lo reconozcan, que sea visible. Eso es lo que quiero que hagamos. Los quiero invitar a que todo eso que estamos hoy produciendo, o sea, que es el producto de nuestra investigación, cobre una visibilidad y un reconocimiento. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Primero que todo, que todos en el sistema lo conozcamos. Que no sean los secretos mejor guardados del sistema. Porque hay unos desarrollos buenísimos, pero no los conocemos. ¿Y cuándo esos desarrollos se conocen? Cuando los ponemos al servicio del otro. Y por eso este evento. Este evento es para que hagamos visible, para que visibilicemos, para que reconozcamos lo que estamos construyendo como sistema y lo pongamos al servicio del otro. Primero, al interior del sistema, si logramos ese reconocimiento, esa visibilización de nosotros mismos, vamos a poderlo llevar a otro escenario. Pero esa es la invitación en este evento. Y quiero que sea el objetivo. Tiene muchos objetivos. Pero el principal objetivo es lograr la visibilidad y el reconocimiento entre nosotros mismos, como miembros del sistema uniminuto, de lo que hoy estamos haciendo. Y que al reconocernos y al visibilizarnos, podamos crear redes internas. Y podamos llegar al soñado de tener grupos de sistema. Donde todos construimos y aportamos a esos grupos sin importar donde estén. O sea, los grupos son del sistema. Y tenemos que apropiarnos de esos grupos. Entonces, identifique hoy, hagan ese ejercicio. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Dónde puedo aportar? ¿Dónde puedo integrarme? ¿De dónde puedo ser partícipe? Eso es lo más importante. Cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos todos. Y es de reconocernos. Entonces, ¿queremos reconocimiento externo? ¿Queremos visibilidad externa? Primero tenemos que lograr visibilidad y reconocimiento interno. Pregúntele al otro qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Hay muy buenas prácticas en todo el sistema uniminuto. Entonces, vamos a trabajar por eso. Primero que todo por construir nuestro propio ADN, ese proyecto de vida del investigador, por cada uno de nosotros, por nuestro futuro profesional, por lo que queremos ser, por lo que queremos proyectar. Al construir ese proyecto y ese propio ADN, vamos a contribuir a construir nuestro sistema de investigación uniminuto. Pero para construirlo vamos a tener que lograr un reconocimiento y una visibilidad interna para después proyectarlo. Y poco a poco así iremos construyendo lo que es el sistema de investigación uniminuto para hacer la contribución al gran sistema universitario. Entonces, creo que eso es lo mejor que tenemos hoy, podernos encontrar, tener este punto de encuentro. Cuando uno va a eventos internacionales, uno dice, voy a ir al evento porque voy a hacer relacionamiento, porque voy a conocer otras experiencias, porque voy a conocer a otros. Los invito a que se sientan hoy así. Estamos en un evento donde voy a conocer a otros, donde me voy a relacionar. Ojalá hoy nos llevemos más amigos uniminuto y podamos seguir compartiendo. Hoy no nos acompaña nuestro rector general, el padre Harold Castilla. Se encuentra atendiendo otros eventos en el sistema, pero en el transcurso de estos tres días estará con nosotros a darnos sus saludos y a compartir su visión y su proyecto en este nuevo momento institucional, en esta nueva etapa de la institución. Entonces, él estará con nosotros. Darles la bienvenida, que sea un espacio donde la gestión del conocimiento se dé, donde construyamos esas redes y que esas redes nos permitan alinearnos, integrarnos, tener una mayor gobernabilidad y al tener todo eso, lograr lo que siempre soñamos, una institucionalidad del sistema diminuto. Sean ustedes bienvenidos a este evento, sean ustedes bienvenidos a su casa, porque estos tres días son de casa, de compartir, de fraternidad, de conocernos, de vivir el verdadero sistema uniminuto. Muchas gracias y muchos éxitos en estos días.